No hay duda que la inteligencia artificial está revolucionando todos los sectores y a mí me encanta traerles al canal plataformas que integren AI con realidad aumentada. Este es el caso de MyWebAR, que ahora ha lanzado un bot para Telegram en donde puedes crear una experiencia inmersiva tan solo escribiendo. ¿No me crees? Ahora te explicaré. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Conversar con un chat será algo habitual y común en el futuro, sobre todo con asistentes personales propios que nos faciliten la vida. Hace unos días despertamos con esta noticia, MyWebAR aseguraba crear realidad aumentada en segundos, así que me puse a testearlo. El proceso es sencillo. Primero debes tener una cuenta de MyWebAR porque lo que va a pasar es una alimentación de información que comienza desde el chatbot y termina en nuestro workspace. Mira todas las opciones de experiencia, tenlas en mente. Ahora entraremos a nuestra cuenta de Telegram y buscaremos el nombre del chatbot, ARXRBot. Al hacerle clic entraremos al chat, presionamos Start. Lo primero que te va a pedir este bot es que te loguees a tu cuenta de MyWebAR. Luego de eso regresaremos al chat. Cuando presionamos Start de nuevo, iremos de frente a crear el proyecto. Escribiremos New Project. Aquí tenemos tres opciones de creación. QR, imagen y real world. Iremos por la tercera opción. escribiremos un nombre interesante para el proyecto. Luego nos preguntará si queremos subir un archivo 3D propio o generar un modelo con inteligencia artificial. Por supuesto, yo usaré el botón Generate with AI. Lo genial aquí es que vamos a generar un modelo también vía texto. A ver, crearé un robot futurista. Luego nos preguntará si queremos una textura simple o realista. Usaremos la opción realista. A esperar. Listo, acá está el modelo del robot. Ya nos dan un link para probarlo. Entramos. Acá está. Claramente, este modelo es un prototipo, pues tenemos un objeto simple con forma definida, pero con ciertos detalles inconclusos. Regresemos al chatbot. Vamos más adelante. Nos pedirá crear una animación. Vamos a indicarle que el modelo 3D rote e interactúe cuando presione la pantalla haciendo tap. Luego de unos minutos se armó la experiencia y nos dieron un link. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá vemos al robot. Lo vemos girar. Le doy tap a la pantalla y se detiene el movimiento. Genial, ¿no? Me parece que como proceso de prototipado y experimentación está más que bien. Revisemos en la web. En nuestro workspace encontraremos el proyecto Robot AR. Mira la estructura. Es simple. Lo curioso es que no encuentro la animación. Quizás se trate de un bug, o no me estoy dando cuenta por dónde está. Una vez teniendo esta base, tú puedes crear más cosas sobre ella. Así de simple. ¿Qué te parece? ¿Quieres ver una experiencia sin modelo AI? Este sería. Este es el ejemplo oficial de MyWebAR. Estas zapatillas se ven muy buenas, casi realistas. Como viste, el proceso es muy sencillo y definitivamente es rápido de crear. ¿Usarías este flujo de trabajo? Quiero saber tus comentarios. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.